Si aún querés recibirte en la Universidad Nacional de Río Cuarto, todavía estás a tiempo. Nuevamente se pone en marcha el programa Potenciar la Graduación, destinado para aquellos estudiantes que adeudan hasta el 30% de la carga horaria de su carrera. Podés inscribirte hasta el 1 de marzo a través de la web de la universidad. No te pierdas la oportunidad de terminar tus estudios. Universidad Nacional de Río Cuarto, universidad que educa, investiga y se vincula con sentido social. Universidad Nacional de Río Cuarto